Hola, mi nombre es Laura soy estudiante de profesor Tadaki soy de Colombia gusto en conocerlos y pues hoy vamos a conocer algunas frases en inglés y en español espero que sigan con nosotros Goodbye Adiós Goodbye Adiós See you tomorrow Hasta mañana See you tomorrow Hasta mañana See you Hasta luego See you Hasta luego See you again Goodbye Nos vemos de nuevo Adiós See you again Goodbye Nos vemos de nuevo Adiós Thank you Thank you Thank you Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. You are welcome. De nada. You are welcome. De nada. Sorry. Lo siento. Sorry. Lo siento. I'm home. Volví. I'm home. Volví. Welcome back. Bienvenido de nuevo. Welcome back. Bienvenido de nuevo. Yes, that's right. Sí, eso es correcto. Yes, that's right. Sí, eso es correcto. Please sit down. Por favor, siéntate. Please sit down. Por favor, siéntate. Please ask. Por favor, pregunte. Por favor, pregunte. Please ask. Por favor, pregunte. No, it's wrong. No, es incorrecto. No, it's wrong. No, es incorrecto. No, it's wrong. 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 de nuevo.